El precio de la vivienda nueva y usada consolida su subida en el primer trimestre del año con un aumento del 3,2% respecto al mismo periodo de 2016, según datos del índice TINSA y MIE General y Grandes Mercados. Las zonas que más han aumentado sus precios de enero a marzo de 2017 son Baleares y Canarias, un 9,4%, la costa mediterránea un 6,4% y las capitales y grandes ciudades, con un 3,5% de subida. El director del Servicio de Estudios de TINSA, Jorge Ripoll, señala que pese a estos datos, hay que tener en cuenta el repunte de la inflación, que mitiga dicho crecimiento en términos reales. Por otro lado, la caída acumulada desde máximos desciende del 40% por primera vez desde junio de 2014 y se sitúa en el 39,4%. En los últimos 12 meses, la vivienda ha subido un 2,7%, impulsada también por islas y capitales.